Hola, buenas noches. Estoy mirando aquí estas pinturas que tengo en mi habitación y probando el sonido porque hoy no ha sido el mejor día para el sonido. Hay muchas cosas que están fallando y tú estás mirando aquí estas lindas pinturas. Unos cuadritos antiguos que he conseguido en el 94 de la Virgen Nueva Orleans. Era francés, así es, la Virgen Inmaculada Concepción. Una Virgen muy especial para mí, pues, la Virgen Inmaculada Concepción. Y en la cruz de los exorcistas que me han regalado. Bueno, solo quería hacer una grabación del video. A ver cómo estamos. Gracias. Feliz noche a todos.